Este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Mucho, como siempre, un gusto reencontrarnos en esta noche especial. Y claro, el día de hoy jueves, como todas las noches, tenemos nuestros invitados acá en el programa, agradeciéndoles por vuestra sintonía. En esta noche especial hemos venido ya justamente dándoles a conocer a cada uno de ustedes, quien nos acompañará en esta ocasión. Y bueno, ya mismo está por acá también nuestro compañero Ramiro Narváez, quien también va a dar a conocer a nuestra invitada en esta ocasión. Así que, mi estimado Ramiro, buenas noches. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada para esta noche de lujo. Así es, Leonardo. Un abrazo para ti y buenas noches a nuestros amigos que nos siguen a través de este, su canal virtual La Voz del Sur. Y como ya lo dijo Leo, pues una gran expectativa por la invitación que hemos formulado a fin de contar en este escenario con la presencia de una voz muy querida a nivel del país. Y no solo a nivel del país, sino a nivel de muchos otros países, porque ella ha recorrido para ser justamente nuestra bandera y representar muy bien al Ecuador a través de la música. Nos referimos a María de los Ángeles, la embajadora de la música popular. En esta ocasión la tenemos con mucho gusto aquí en nuestro programa. Bienvenida, María de los Ángeles. Muchísimas gracias, mi querido Ramiro. Muy buenas noches. Un saludo cariñoso para toda la gente que está aquí en este programa muy bonito. Gracias por la invitación y de verdad, pues les mando un abrazo virtual a la distancia. Les digo que les hemos estado extrañando muchísimo, mucho, mucho. Esperemos que con la bendición de Dios ya prontito, muy prontito, volvamos a reactivarnos, que llegue ya la vacuna para todos y que podamos estar un poquito más tranquilos para que de a poquito se vayan reactivando todas las actividades. Completamente de acuerdo, María de los Ángeles. Bueno, ¿quién no ha bailado con la música de María de los Ángeles? ¿Cuántas cosas, cuántas experiencias que ella tiene durante estos 25 años, si no me equivoco, de trayectoria, María de los Ángeles? Pues sí, el año pasado cumplimos ya 25 años de trayectoria artística. Hoy estamos camino para los 26 ya. Gracias a Dios ha sido una carrera hermosa, difícil como cualquier profesión al inicio, ¿no? Duro, darse a conocer, ganarse el corazón, ganarse un sitio en el gusto de la gente. Los inicios bastante difíciles, pero yo agradezco a Dios por este don maravilloso del canto que me ha prestado. Para poderlo compartir con toda la gente, para poderles cantar y poderles hacer disfrutar de lo bonito que es nuestra música popular ecuatoriana. Vayámonos un poquito a los inicios, María de los Ángeles. ¿A qué edad empieza esto, esta pasión? ¿Cómo descubriste la pasión a la música? Bueno, realmente quien me descubrió fue mi padre. Él es una persona que siempre le ha gustado la música. Él es un músico de una banda de pueblo. Tocó muchos años en la banda de mi barrio, que es San Francisco de Tan, en la parroquia de Nayón, en la provincia de Pichincha, Cantón Quito. Y pues a mí me gustaba. Me gustaba escucharlo, me gustaba seguirlo cuando yo iba por ahí, cerquita, a tocar, ¿no? Y a eso de los nueve años, yo recuerdo que yo le decía a mi papi que me gusta la música y que yo quisiera tocar como él tocaba. Él me decía, si tú quieres algo de música, tú tienes que estudiar. Tú no vas a ser improvisada. Y yo quiero que te prepares y que seas alguien en la vida. Si quieres la música, pues vamos a ver cómo te apoyamos. Y recuerdo que ahí fuimos, ¿no? A averiguar al Conservatorio Nacional de Música. Y ingresé a los nueve años ahí. Nueve años y medio. Y estudié hasta los dieciocho. Antes era como un colegio. Igual era un colegio. Te daban muchas materias. Y pues gracias al apoyo de mis padres pude estudiar ahí en el Conservatorio. Y pues ahí es dentro de tantos años de estudio que me incliné por lo que es el canto. Porque una de las materias que nos daban era conjunto coral. Y me encantaba hacer los coros, hacerlos solos también que algunas veces me dieron en algunas obras. Pero realmente en lo popular me incliné a partir de los doce años. Porque mi papi vio en mí, creo yo, que tenía talento y me llevaba a diferentes eventos para aficionados. Habían concursos y íbamos de aquí para allá, de un lado para el otro. Durante tres años estuvimos así. Y luego de eso pues ya nos volvíamos a dar la vuelta por los mismos concursos y ya no me dejaban participar. Le decían a mi papi que no, que yo ya había ganado el año pasado y que ya no podía, ¿no? Entonces ahí es donde mi papi vio la necesidad de dar un paso un poquito más allá. Y pues él siempre una persona perseverante, una persona entradora, una persona constante. Y que él consigue lo que él quería siempre. Y pues por ahí ya se dio la oportunidad de grabar mi primer sencillo cuando tenía ya 15 años. Ahí arrancó la historia. Ah, pues qué bien. Entonces desde muy temprana edad ya nos comenta María de los Ángeles empezó ya en estos concursos y lo hizo muy bien. Ganó los concursos. ¿Y qué se sentía eso de recibir esos premios, reconocimientos? Seguramente tienes muchos diplomas, trofeos. Bueno, ¿cómo se sentía María de los Ángeles en ese momento? Eran momentos muy bonitos que uno pasa. Bonitos el momento de que ganas, triste es el momento que no triunfas en los primeros tres lugares. Triste porque yo vengo de una familia que era de muy, muy bajos recursos económicos. A veces nos íbamos con las justas para la inscripción y agarrado el trofeo dormíamos en los parques o en cualquier puerta por ahí hasta que podamos regresar al otro día muriéndonos de frío o sin comer y todo. Pero así de constante fue mi papi en los primeros inicios conmigo. Me exigía mucho. Era una persona que, a pesar de que no tenía estudios académicos, pero como él amaba la música y me decía a mí, siempre me indicaba siente, gesticula, haz sentir a la gente con tu voz. Entonces siempre, siempre me ayudó mucho. Entonces, los inicios muy duros, muy difíciles, pero como siempre nos han enseñado nuestros padres a ser constantes, si algo nos gusta, no va a estar listito a la primera que intentes y que va a ser todo color de rosa. Siempre me decía que tienes que seguir y si con algo no salió bien, sigue intentando y sigue luchando, porque si ese es tu sueño, algún momento se te va a dar. Entonces, realmente hemos seguido y siendo constantes hasta ahora. Así es, María de los Ángeles. Hasta la actualidad, ¿cuántos discos se han grabado, se han producido? ¿Cuánto material hay hecho por María de los Ángeles? Bueno, hicimos discos hasta hace tres años atrás, el volumen número 24. Hasta ahí se hicieron discos físicos. Realmente, desde ese año para este año, pues ya como todo se digitalizó, ahora todo se manda por correo electrónico, por WhatsApp o de pronto ya están en las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, está listo en el canal de YouTube los videos, la gente se lo descarga de cualquier manera. Mira, antes era un material que se necesitaba como para visitar radios y promocionar, pero te digo, hoy ya todo es digital y como que ha cambiado un poco. Pero sí, te cuento que estoy trabajando mi volumen número 25 completo, que queremos lanzarlo con canciones 100% inéditas, con diferentes ritmos, con diferentes géneros, estilos musicales. Y de verdad, pues esperamos, esperamos que la gente esté pendiente a través de todas nuestras redes sociales, porque es un disco 100% inédito. Nos alegramos muchísimo por ello. Dime, ¿qué representa para ti, qué significa para ti este nombre, Guido Narváez? Guido Narváez, mi esposo, mi apoyo, la persona que confió en mí también, cuando me conoció y me decía que cantaba muy bonito y que tenía un gran futuro. Bueno, bueno, cuando uno es joven tiene muchos sueños, ¿no? Y bueno, él ha sido un apoyo incondicional en mi carrera. Nos hemos comprendido bastante bien, gracias a Dios, llevamos ya 23 años de matrimonio. Y también, como te digo, en lo profesional compaginamos bastante, porque él siempre está con su guitarra, con su cuaderno al lado, tratando de escribir, siempre está tratando de hacer algo más para tratar de seguir vigentes, dice, porque hemos logrado ser un gran equipo también. La mayoría de las canciones son producto del talento, del pulso, de la escritura de su esposo, ¿no? Así es, la mayoría de los temas. ¿Cuál es la canción, quizá, que la tenga ahí presente, como ese primer hijo que dio a luz y aquello que lo guarda con mucho cariño? Bueno, el primer disco sencillo que grabé, en el lado A tenía el tema Calma mi martirio y en el lado B tenía el tema Triste Destino. Eran dos hermosas bombas andinas que tuve el gran honor, el lujo, me di el lujo de grabar con el gran maestro como es Naldo Campos y su conjunto. Fueron dos temas inéditos también del maestro Guido Narváez, con los cuales nos adentramos en el mundo profesional, se puede decir, del canto. Y pues tuvimos la oportunidad de empezar a dar nuestros primeros pasos ya, conocer medios de comunicación, de pronto entrevistas, visitar a nivel nacional, prensa escrita, prensa en televisión, programas de televisión. Lógicamente yo era todavía muy muchachita, no me daba tal vez el tiempo al 100% porque estaba estudiando, pero ya cuando me dediqué, cuando ya tenía 21 años, me dediqué al 100%. Y gracias a Dios, como te digo, ha sido una lucha constante porque tuvieron que pasar cinco volúmenes, cinco discos compactos para que el público un poquito me empiece a reconocer. Por eso digo que no ha sido fácil, pero hemos sido constantes, perseverantes y hemos estado ahí al pie del cañón hasta ganarnos el corazón de nuestro público. ¿A qué ciudades o más bien a qué países te ha llevado la música, María? He tenido la oportunidad de realizar muchas giras a nivel internacional, he visitado Estados Unidos, en general muchos estados de allá, Nueva York, Connecticut, Newark, New Jersey, como es Chicago, Minneapolis. Ahora lo que es Europa, me he ido para España, he estado en Barcelona, en Murcia, Lorca, Alicante, en las Islas Canarias, en Marbella. Me he ido, gracias a Dios, fui la primera artista ecuatoriana en dar un concierto para ecuatorianos en Amsterdam, en Holanda. He ido para Italia, hemos estado en Francia, en Suiza, en Suecia, en Alemania, en Londres, Inglaterra. Me he ido para Colombia, hemos estado en Venezuela también. Y bueno, con la bendición de Dios, sé que me falta mucho por recorrer. Ojalá Dios me preste la salud y la vida para seguir haciendo muchas cosas. O sea, en este año que pasó, en marzo del 2020, hicimos una fusión con una gran agrupación del Perú, como es Corazón Serrano, y nos dio un excelente resultado. Y yo estoy feliz de haber podido cruzar fronteras también. Y pues, ojalá se den la oportunidad de seguir haciendo más temas, no solamente con esa agrupación, con Corazón Serrano, sino por ahí. Yo estoy, siempre digo, la música es para compartir, no es para competir. Y cualquier grupo o artista que desee, pues, hacer una fusión, una colaboración, pues aquí estamos. Es momento de apoyarnos los unos a los otros, arrimar el hombro, porque quién va a salir ganando de esas colaboraciones o fusiones, pues es el público. Así es que, muy feliz de haber hecho esta fusión con Corazón Serrano. Y atentos a nuestras redes, porque se vienen más sorpresas. Estamos de vuelta. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias por la sintonía, este espacio, y como siempre, nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por seguir compartiendo de este bonito espacio. En esta noche, como invitada especial, tenemos a María de los Ángeles, muy conocida en nuestro país, y también para quienes nos observan alrededor del planeta. Aquí estamos en su programa Escenario, con la conducción de quienes habla Leonardo Piedra y Ramiro Narváez, y nuestra invitada María de los Ángeles, que estamos compartiendo algunas cositas que a veces desconocemos, porque, pues, a veces los medios convencionales no dan también el espacio correspondiente, y acá estamos nosotros también para, de una u otra manera, poder compartir con cada uno de ustedes. Mi estimado Ramiro, continuamos dialogando con nuestra invitada. Bueno, y saludamos a quienes nos están viendo también, justamente desde Europa, en diferentes partes, España, Madrid. Hay mucha gente ecuatoriana, lojanos, quiteños, bueno, en fin, gente ecuatoriana, que ama muchísimo la música nuestra, de manera especial lo que hace María de los Ángeles. Y nos estaba contando justamente de sus viajes que ella hizo, y esas experiencias hermosísimas. Y quisiera preguntarte, María de los Ángeles, ¿qué se siente en el momento que tú sales a una tarima en un país extranjero y ves ahí a la gente, a los coterráneos, a los ecuatorianos ahí ovacionándote? Es algo maravilloso, definitivamente. Y en el año 2000, me parece que fue la primera vez que pude salir fuera del país. También cuando salí fuera del país hubieron malas experiencias, ¿sabes? Porque siempre, cuando uno no ha tenido la experiencia de salir fuera, siempre hay gente también que se aprovecha, que no te dice las cosas claras, ¿no? Pasamos de todo. Pero cuando sales afuera de tu tierra y ves a toda esa gente que disfruta de tu música, que bailan, que cantan, pero al mismo tiempo están llorando, entonces tú dices, Dios mío, estas canciones, estas letras que hemos grabado, realmente les hace sentir a la gente. Entonces, imagínate, cuando yo voy fuera a Europa o los Estados Unidos y canto el tema Lejos de mi hogar, es como un puñal que se les da a los compatriotas. Compatriotas, porque, bueno, y no solamente a los compatriotas, porque una vez que están fuera todos los migrantes de otros países, también son, tienen ese mismo sentimiento de nostalgia, de añorar la tierra, de recordar a su familia, a su gente, su casa, todo, ¿no? Entonces, realmente es muy bonito eso. Primero, como artista, cuando yo subo y escucho cómo canta la gente, digo, Dios, ahí está el esfuerzo de tantos años de trabajo que hemos hecho y ahí están los resultados. Escucharles cómo cantan, para mí, es el premio más grande. Eso, para mí, ese reconocimiento es lo máximo y me siento cada vez más comprometida con mi gente, ¿no? Es duro cuando tú has sacado un tema bueno, que a la gente le ha gustado, le ha encantado, pues tienes la responsabilidad de el próximo tema que saques, superarle a esa canción y es un verdadero reto. Es difícil, es complicado, pero la idea es no detenerte. Si luego de ese gran éxito sacaste otro tema y no sonó, ¿qué hay que hacer? No te puedes seguir intentando, no te puedes quedar ahí. Entonces, es complicado cuando tú tienes muchos temas y dices, este me gusta, pero te gusta a ti. No sabes cómo va a reaccionar la gente con tu nuevo tema. Entonces, todo es un intentar, un seguir luchando, un seguir trabajando, ser constante, no dejarse vencer. Y, pues, nada más hermoso que tener la recompensa del aplauso y escuchar cómo cantan tus canciones tu público. Lejos de mi hogar, entonces, vendría a ser como más o menos un himno, una bandera quizá que tú pones ahí en el escenario, en esos países lejanos. Y si nos pusieras, nos pudieras cantar un pedacito de la canción, por favor. Claro, para todos los amigos que están conectados y que nos han ayudado a compartir esta transmisión, muchísimas gracias. Para quienes extrañamos la tierra, extrañamos la familia, esas callecitas empolvadas de donde salimos, hay que sentirnos orgullosos de donde venimos y nunca olvidarnos de dónde venimos y quiénes somos. Así que, para ustedes, quienes están lejos del hogar, pues, hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací, como recuerdo con cariño a mi familia, a mis amigos, ay, si supieran cuánto sufro, ay, si supieran cuánto lloró, pienso en mi madre cuando dijo, ay, hijo mío, ¿a dónde vas? Ahora me siento sola y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie, qué falta que me hacen mis hijos, qué falta que me hacen mi madre, abandonarlos no quería, qué voy a hacer, así es mi vida, solo le pido a Dios que un día vuelva feliz a ver mi hogar. Vamos a darle un fuerte aplauso, qué hermosa canción, una letra maravillosa que sin duda hace mover el corazón, hace mover todas las vibras, sobre todo quienes están lejos de la patria, de la tierra. Es una canción muy, pero muy especial para nuestros hermanos que se han ido por alguna razón en busca de días mejores. También estuviste representando al Ecuador, bueno, en tantos eventos, pero esa experiencia que viviste, me parece que por el 2013 en Italia, si nos puedes contar de esa experiencia que viviste ahí. Bueno, fuimos invitados por el consulado ecuatoriano a lo que es Italia, al Festival de la Rosa de los Vientos. Cantamos en Milán y también cantamos en Génova. Y bueno, ustedes pueden mirar de pronto por ahí, hay un video colgado en nuestro canal de YouTube. Qué experiencia tan maravillosa. Y de verdad que cuando uno está lejos, añora mucho más y valora todo lo que ha tenido aquí. Empezando por la música. Yo en mi caso he tenido algunas anécdotas, ¿no? De que cuando voy por allá, por Europa, de manera especial, ha habido gente que me dice, mira, yo en Ecuador jamás escuché este tipo de música. Pero acá no me pierdo un solo concierto. Todos los años que vienes, voy a todos los conciertos. Entonces, realmente creo que cuando estamos aquí en nuestro país mismo, a veces no damos la valía, no damos el valor a lo que es nuestra música. Pero cuando estamos fuera, ahí sí que la música nos llega mucho. Completamente de acuerdo. María de los Ángeles, en este tiempo de pandemia que nos cogió de sorpresa a todos, ¿cómo ves la situación? ¿Crees que ha hecho alguna modificación con respecto al trabajo de los músicos? ¿Cómo ha trastocado la pandemia a la música? Ha sido bastante difícil para todos quienes estamos inmersos en el mundo del espectáculo, del entretenimiento. Al decir artistas, no me refiero solamente a cantantes. Me refiero a músicos, compositores, autores, instrumentistas, gente que hace teatro, gente que hace teatro de la calle. Bueno, hay un montón de gente inmersa en esto, productores, gente que hacía, ponía los escenarios, el sonido, la iluminación, tantas cosas, ¿no? En realidad no hemos sido considerados de ninguna manera. Sé que ante todo la prioridad es la salud y pues por ello se han suspendido todo tipo de eventos. Pero yo creo que los que somos valientes, como todos los ecuatorianos que lo somos, pues nos hemos tenido que reinventar nada más. En mi caso, pues nosotros hicimos en noviembre del año pasado un emprendimiento. Lanzamos unas camisetas con las mejores frases de nuestras canciones. Tuvimos una excelente acogida. Eso en Navidad, Año Nuevo, se volaron las camisetas, gracias a Dios. Y eso nos dio la pauta de que podemos hacer muchas cosas. Podemos arriesgarnos a hacer otras cosas. Tú sabes que ningún negocio es garantizado. O sea, que tú arriendas un local, compras mercadería y todo, nadie te garantiza que te va a ir bien. Todo negocio es súper complicado. Pero nos arriesgamos y nos arriesgamos a hacer una línea de ropa acumulada. Completa. El sábado pasado hicimos el lanzamiento con un evento muy bonito en el que nos acompañó Marqués. Sorteamos varias cosas, un anillo de oro, un parlante JBL, unos audífonos profesionales. Y también se va a sortear una televisión de 55 pulgadas con todas las facturas que hayan durante este mes de junio. Entonces lanzamos nuestra primera línea de ropa María de los Ángeles Designs o diseños María de los Ángeles. Creo que eso va a futuro, va poco a poco. Nada es de un momento para el otro. Nos iremos ganando. Así como nos hemos ganado un espacio con la música en el corazón de la gente, pienso que es un trabajo muy arduo, muy difícil, que va a llevar tiempo. Lógicamente vamos a tener mucha paciencia para que nuestra marca sea reconocida a nivel nacional. Y luego pues también soñar con hacer algo para afuera. Como te digo, esta pandemia nos ha dado esa oportunidad de explorar nuevos campos, de arriesgarnos, de hacer otras cosas, de salir de pronto de nuestra zona de confort, que era, llegaba el fin de semana y te ibas a cantar y ya tenías, de pronto ya tu cuestión financiera, tu cuestión económica. Pero ha sido muy complicado. Muchas personas tal vez piensan que porque uno es cantante, tiene la plata amontonada. Pero no se crean eso. Somos gente común y corriente. Gente que tenemos deudas, gente que tenemos compromisos económicos, que debemos solventarlos igual que cualquiera de ustedes. Solo que no nos hemos podido reactivar en nuestro trabajo y hemos tenido que reinventarnos y hacer otras cosas. Pero que con la bendición de Dios, mientras sean cosas correctas y cosas bien hechas, pues sabemos que de a poquito irán dando los frutos también. Sin duda alguna, María de los Ángeles, como ya nos manifiesta, no simplemente es una cantante, sino que ya nos ha contado la parte de emprendedora también que tiene. Y que de hecho, pues yo creo que a todos nos ha activado, nos ha reactivado esta pandemia. Y qué bien con esto de las camisetas. Quería preguntarte si, bueno, todavía mantienes esto de las camisetas. Se siguen confeccionando, se siguen produciendo. ¿Y qué tal la aceptación? Porque conozco de que las camisetas como algo especial llevan los nombres de las canciones que tú tienes. Sí, sí, nos ha ido bastante bien. Desde el mes de noviembre están a la orden, están a la venta a cualquier parte del Ecuador. Y recientemente lanzamos el catálogo de la nueva ropa. Y también están disponibles las camisetas, lógicamente. Hay muchas frases como, ni que valieras tanto, se acabó quien te quería. Tenemos por ahí corazón herido. Tenemos, tenía 20 años, así fue. Tenemos también por ahí el donde estés, donde andarás. Tenemos, si me nombran en tu vida, no digas que fui tu amor. O sea, hay, hay muchas frases. Y de verdad que estamos contentos porque este, este emprendimiento que ya se ha ido funcionando con las camisetas, con la nueva línea de ropa, que incluye calentadores, que incluye unos enterizos para mujeres. Estamos tratando de hacerle como una pequeña empresa, ¿no? A partir de la próxima semana van a salir agentes vendedores, representantes de nuestra marca a nivel nacional. Entonces, aspiramos visitar todos los, los almacenes, las boutiques, donde nos quieran comprar, donde quieran tener nuestro producto, pues ahí van a estar nuestros agentes vendedores. Es un trabajo bastante duro que nos espera, pero como te digo, vamos a tratar de tener mucha paciencia y de ir trabajando de a poquito. Creo que es importante arrimar el hombro también porque muchas personas, yo antes me dedicaba a hacer importaciones. Yo tengo, es más, mercadería importada, vestidos de gala, vestidos de fiesta. Y podía haber sacado solamente eso a catálogos y poder vender, pero realmente dentro de todo esto, créeme que como familia nosotros hicimos este emprendimiento también pensando como siempre en apoyar a más familias. No solamente quiero yo que haya para mí y punto, sino yo quiero también apoyar a muchas familias. En este caso, habemos como casi 10 familias inmersas en este emprendimiento. Aquí se genera trabajo, se genera trabajo. Mi hija me ayuda y me apoya y lógicamente tiene una remuneración pequeña, pero la tiene porque tiene también sus gastos. Aquí trabajamos con una común management que se llama quienes nos están manejando las redes sociales, nos están ayudando con los diseños, generamos trabajo. Tenemos una familia que nos ayuda a maquilar todas las prendas, generamos trabajo. Tenemos la familia que nos ayuda ya en la confección directa de todo esto, generamos trabajo. Tenemos cuatro agentes vendedores, ya son ocho o nueve familias y tenemos también las personas que nos ayudan en el control de calidad. Entonces, esto lo hicimos por arrimar el hombro realmente. Porque te digo, tengo embodegado bastante mercadería importada, pero ¿qué quise hacer? Primero quise, no por decir, ah, saqué mi línea de ropa. No, yo quiero generar trabajo, quiero apoyar a más gente. Sé que va a ser duro, sé que es difícil, pero confío en que la gente, como siempre nos ha apoyado, nos va a seguir respaldando. Por eso hemos lanzado esta marca de ropa María de los Ángeles Designs. Orgullosamente 100% hecha en Ecuador. Orgullosamente 100% calidad. Y lo más importante, 100% excelentes precios al alcance de todo el mundo, porque no queremos que nadie se quede sin nuestra ropa, que se vistan con la piel de María de los Ángeles. Entonces, para mí es un verdadero reto esto. Tengo la bendición de contar con el apoyo de mis hijas, de mi hija mayor, Melanie, que realmente ella se ha puesto al frente y me ha estado empujando. Hazlo, hazlo, tú puedes, si podemos, y vamos a apoyarnos entre todos. Y ese ha sido siempre mi sueño. no solo hacer yo, 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 para mí, para mí, sino también apoyarnos. Compartir. Hay que dar de lo que se recibe, se dice, ¿no? Ese es el propósito de vida. Qué interesante, qué bonita experiencia, lo que nos cuentas María de los Ángeles. Y también conocemos de que estás dejando como un legado, un trabajo muy importante. Quizás es tu vivencia, tu historia en, hubiera sido un libro, pero te has dedicado, te has proyectado a hacer un video, una, una película. Háblanos de esta película, Lágrimas y Logro, si no me equivoco. Sí, la lanzamos como hace unos tres años atrás. Igual que, que este sueño que lo estamos trabajando ahora, nunca ha sido el afán de que voy a competir, voy a que me domine. No, lo hemos hecho simple y llanamente. Esa película casera, digo yo, los entendidos dicen que es una película de bajo presupuesto. Para mí, cerca de 30 mil dólares que investimos no es bajo presupuesto. Pero, ¿sabes qué me queda el gusto? El gusto de que la gente me conoció un poquito más. Y sabe que soy una mujer de carne y hueso, que he cometido mis errores, que me he equivocado, pero que me he vuelto a levantar. Y que las cosas, a veces la gente que las ve desde afuera, porque son artistas, uy, son artistas. No, pues tengo un pasado, vengo de una familia humilde, yo vendía en las calles de Quito, vendía frutas, vendía verduras, y no me avergüenzo de eso, me enorgullezco de eso, porque mis padres me enseñaron a trabajar. Y te digo, quería que todos conozcan mi historia. ¿Para qué? ¿Para qué se motive? Para que vean que, a pesar de las difíciles situaciones, o las adversidades que podemos, que se pueden presentar en la vida, todos podemos seguir adelante. Todos podemos, si queremos. Bueno, y esta película está a disposición en YouTube, imagino, la podemos ver, y yo creo que será un material de gran inspiración para mucha gente. Muchas personas lo han visto, me gusta leer los comentarios, para las personas que ya han visto la película, y me dicen, tengo algo parecido a ti, que he vivido, me encanta, cómo te has superado, cómo has luchado, y por eso le digo, ese era el reto, que conozcan mi historia, y para que se inspiren, se motiven, y digan, si ya puedo, yo, porque no, yo también puedo. que nadie les limite, que nadie les diga, no, tú no puedes hacer eso, tú, no, no, que nadie les diga eso. Uno puede soñar, y soñar en grande, e ir trabajando de a poquito, en cada uno de los sueños. Leonardo, ¿tienes alguna acotación? Casi en la parte final. Escuchándoles con mucha atención, esa parte del emprendimiento, no lo conocía, y qué bien que, una artista muy conocida, en nuestro medio, y también fuera de nuestro país, también está emprendiendo, y está dando la posibilidad, a muchas personas, para poder también, llevar el sustento diario. Yo creo que, hay personas que, supuestamente, tienen dinero en nuestro país, pero que lamentablemente, el dinero lo tienen para los bancos, lo tienen en otras cosas, pero nunca generan fuentes de trabajo, que yo creo que esa es una manera, muy importante, de ayudar a todos, en realidad, este emprendimiento, que usted, María de los Ángeles, pues, lo ha realizado, y lo está ejecutando, que bien por ello, y esperemos de que, usted, siga con esa mentalidad, ya que, bueno, en la parte musical, ya, ni para qué mucho hablar, porque conocemos, pero en la parte de emprendimiento, me he quedado, concentrado, y algunas personas, por WhatsApp, me están escribiendo, me estaban escribiendo, y me dicen, Leonardo, no nos habías avisado, de que ibas a entrevistar, a María de los Ángeles, en todo caso, por redes sociales, que es la, la opción hoy en día, María de los Ángeles, hay mucha gente, que está escribiéndonos, en la transmisión, y si nos ponemos, a dar lectura a todos, capaz que algunos, se nos vaya a quedar, y por ahí, se nos vayan a resentir, pero en todo caso, dejémoslo ahí, queremos agradecerles, a todos, a todas las personas, que están compartiendo, la transmisión, gracias María de los Ángeles, en su cuenta, también está compartiendo, estamos revisando aquí, todo gracias, a la familia, que hemos emprendido, también junto con, con nuestro amigo Ramiro, en este proyecto, de realizar, este tipo de programas, a través de las redes sociales, y lógicamente, también a través de, Radio WG Milenio, que hacemos también, la, la retransmisión, de este programa, y por ende, pues para apoyar, también a las personas, que tienen sus emprendimientos, que también, se han destacado, en la parte profesional, y que para quienes, también, en la parte artística, cultural, estamos dando un espacio, este no tiene ningún precio, nos está cobrando, por entrevistas, muchas de las personas, a veces, piensan de que, se cobra, las entrevistas, no, nosotros, nosotros lo hacemos, con el único afán, de poder apoyar, también a la gente emprendedora, María de los Ángeles, que decirles, aquellas mujeres, que se encuentran, hoy en día, por la situación, de la pandemia, y no solo las mujeres, también nosotros, los varones, que no tenemos la posibilidad, de poder emprender, en algo, como, como podríamos hacer, usted que ya ha empezado, que ya tiene su emprendimiento, que decirles, por favor. Bueno, a todos ellos, y ellas, decirles, que no se detengan, hay formas, de trabajar, hay formas, de salir adelante, como siempre, te digo, nuestros padres, nos han enseñado, siempre y cuando, sea de manera, correcta, sin hacerle daño a nadie, Diosito, nos va a bendecir, miren, yo sé que, lo económico, es difícil, en este momento, pero, hay que buscar, las formas, los medios, un crédito, una cooperativa, al banco, no sé, pero hay que arrancar, a las mujeres, ¿saben qué les digo? Nunca dependan, de un hombre, nunca dependan, de alguien, eso más claro, no de un hombre, sino, nunca dependan, de nadie, las mujeres, debemos aprender, a ser independientes, las mujeres, podemos trabajar, mientras Dios, nos regale la salud, y la vida, y tengamos, estas dos manitos, y los dos piecitos, y podamos movilizarnos, vean, gracias a Dios, hagamos, hagamos las cosas, tienes un sueño, hazlo, realízalo, empieza de a poco, lucha por tu sueño, no te des por vencida, antes de empezar, y también decirles, que miren, yo por el momento, no estoy viajando, haciendo conciertos, digamos, si tengo eventos, este fin se mantiene, un par de eventos familiares, siempre con las normas, de bioseguridad, es para 15, 20 personas, no es más, por los grados, y todo eso que se está dando, hay un bautizo también, pero, te digo, me dedico, a la música, tengo que subir, siempre contenido, a mis redes sociales, estar ahora, de emprendedora, moviendo, nuestro producto, tratando de darnos, a conocer, de que la gente, se motive, y quiera adquirir, nuestro material, nuestro producto, soy mamá, estoy aquí, también todo el día, ama de casa, tengo que limpiar, cocinar, lo que ustedes hacen, en la casa, igualito, y además de ello, les digo, a todos los que están conectados, hay que abrir la mente, porque, también es momento, de hacer, negocios digitales, yo los estoy haciendo, desde hace 10 meses, y gracias a Dios, para mí, ha sido una bendición, nuestros padres, nos enseñaron, a trabajar, de manera tradicional, contentos, con que tengamos, un local, mercadería, y listo, un localcito, es momento, de cambiar, esa mentalidad, ahora los negocios, digitales, están a la orden del día, yo llevo haciendo, estos negocios, también 10 meses, un poquito más, y ha sido, una verdadera bendición, si quieren saber, un poquito de esto, también contáctenme, miren, hago muchas cosas, al mismo tiempo, todos los días, entonces, mi tiempo, está muy ocupado, trato de mantenerme activa, le decía, a Ramiro, hace un momento, que no iba a aceptar, la entrevista, porque también estoy, con eso en mi cabeza, mi mamita, está, está en el hospital, en terapia intensiva, pero este es el trabajo, este es el trabajo, y esta es la cara, que debemos mostrar, aunque por dentro, nuestra alma, nuestro corazón, esté llorando, y ahí vamos a tener éxito, no dejarnos vencer, por nada, y siempre seguir adelante, yo le pido a papito Dios, de que, le cuide a mi mamacita, y que, que la saque, de esa terapia intensiva, y que me le dé la sanación, es lo único que pido, por dentro estoy, bastante afectada, pero, es lo que tengo que hacer, es mi trabajo, y gracias a ustedes, por darnos la oportunidad, también, sin duda, una mujer valiente, una mujer transparente, y una mujer de fe, eso es, muy notorio, y nos unimos, a esa oración, creemos de que Dios, obra siempre, para bien, así que, pues nada, María, de los ángeles, hay dos canciones, que sabemos que están, como que, moviéndose con fuerza, últimamente, si brevemente, nos quieres comentar al respecto, o si de pronto, nos quieres dejar, un pedacito, de las canciones, que son de promoción, por favor, invitarles a todos ustedes, a que nos sigan, a través de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, María de los Ángeles Oficial, pueden suscribirse, hay más de 230 videos, ahí, presentaciones en vivo, dentro y fuera de nuestro país, los videos oficiales, también, síganos en nuestra página, de Facebook, María de los Ángeles Oficial, en Instagram, también, María de los Ángeles EQ, y por supuesto, en TikTok, por ahí, que cuando estábamos, en la pandemia, abrimos la cuenta, y ahora, como estamos bastante ocupados, no hemos subido mucho contenido, pero hay muy buenos videos, también, en TikTok, María de los Ángeles Ecuador, nada más decirles, muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por el apoyo, y hay dos canciones, que las lanzamos, en este año, y que esperamos, les guste también, a ritmo de paseíto, el tema, no, no olvidaré, una canción, muy bonita, y a ritmo de cumbia, vuelve, así es que, hay mucha música, para que ustedes puedan seguir, alegrándose, tal vez, mientras estén en casita, sigámonos cuidando, por favor, no nos decaigamos, no bajemos la guardia, y, con la bendición de Dios, que ya pase pronto, todo esto, para, que ya no haya más contagios, ni más muertes, ni nada, y que podamos estar, un poco más tranquilos, y reactivarnos, también, en nuestras actividades. Finalmente, ¿cuál sería, tu mayor miedo, y también, tu principal fortaleza? Mis hijas, son mi fortaleza, mis hijas, ellas me dan, el ánimo, el aliento, y por ellas, tengo que seguir trabajando, predicar con el ejemplo, y decirles, miren, aquí estoy, luchando, y es lo que deben hacer siempre, no dejarse vencer de nada, a pesar de las difíciles, circunstancias que vivimos, pues mira, hay opciones de trabajar, de trabajar honestamente, y, mi mayor miedo, en este, en este momento, es, ay, no, no quiero decirlo ya, les dije que mi mami está mal, ese es mi temor ahorita, pero, también mi mayor miedo, es dejarle sola a mis hijas, quisiera estar en, en los momentos más importantes, que ellas van a vivir, en sus estudios, en su vida, y ojalá Dios me conceda, la salud y la vida, para, vivir esos momentos, maravillosos con ellas, bueno, querida María, de los ángeles, le agradecemos muchísimo, por este momento, sabemos, la situación, bueno, que, ya nos contó, que, está pues, atravesando, en lo personal, en lo familiar, pero, no dejamos de, de apreciar, siempre su, su presencia, de, de contar siempre, con lo que usted hace, y conocer, de cerca su trabajo, auguramos mucho éxito, y también, sobre todo, salud, bienestar en la familia, y gracias, por habernos acompañado, en este programa, en esta ocasión, queremos desearle lo mejor, y siempre será, bienvenida, acá, aloja, porque usted, también es una, lojana, muchos eventos, ha estado acá, hemos bailado, también con usted, y bueno, siempre será bienvenida, muchísimas gracias, a ti, mi querido Ramiro, gracias Leonardo, por la invitación, recuerden, ir solicitando, esas canciones, muy bonitas, y me voy a despedir, con una canción, que, que me gusta mucho, porque habla, de la vida, y del amor, la que grabamos, con corazón serrano, es una canción, muy linda, que linda es la vida, y que lindo es el amor, cuando hay confianza, hay respeto, y comprensión, que linda es la vida, y que lindo es el amor, cuando hay confianza, hay respeto, y comprensión, te di mi cariño, te entregué mi corazón, eres mi alegría, eres toda mi ilusión, te di mi cariño, te entregué mi corazón, eres mi alegría, eres toda mi ilusión, así, así, te quiero yo, así, así, te amo yo, así, así, te quiero yo, así, así, te amo yo. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, por esta noche. Gracias, gracias, María, un abrazo para ti, muchas gracias, por habernos acompañado. Bueno, con esto, Leonardo, cerramos nuestro programa, gracias por habernos acompañado, en este, nos hemos extendido, pues yo creo que valió la pena, Leonardo, haber podido presentarles, y que nos cuente, nuestra artista ecuatoriana, en esta gran noche, su historia, un poco de su trayectoria, su vivencia, tal como es, transparente, María de los Ángeles, así que, nada más, Leonardo, nos despedimos, mañana tendremos otro invitado. Aquí se cierra el telón, volveremos con más invitados, y nuevas experiencias, en nuestra próxima función, escenario, rostros que dejan rastros.